Buenos días, mi nombre es Roberto Alcina, ahí tienen cómo ubicarme. Esta charla se llama El otro 90% del laburo. Es una charla sobre todo lo que no hablaron en todas las otras charlas que vieron en toda la Picón. En toda la Picón estuvieron hablando de charlas acerca de cómo programar. Esta no es una charla acerca de cómo programar, es una charla de qué pasa una vez que ya programaron. Hay un viejo dicho que dice, bueno, ya hice el 90% del programa, ahora me falta el otro 10%, que es el otro 90% del trabajo. Resulta que es un poco peor todavía que eso, porque una vez que terminaste ese segundo 90% del trabajo, te queda el otro 90% del trabajo, que qué es lo que haces una vez que ya tenés el programa hecho. A ver, levanten la mano los que tengan algún proyecto en GitHub. Ah, un montón. Levanten la mano aquellos de ustedes que su proyecto en GitHub tenga una página web. Uno. Vergüenza debería darles. Bueno, esta charla está destinada a todos los demás. ¿Vos, de que levantaste la mano, está todo bien? Ah, listo. Advertencia acerca de esta charla. Normalmente yo digo que no me molesta que me interrumpan durante las charlas. En este caso la sala es muy grande, así que sí me molestaría, así que no me interrumpan, pero después vamos a tener tiempo para charlar. Y lenguaje. Voy a hacer un intento de hacer la charla sin usar pronombres de género y todas esas cosas, pero no me va a salir. Así que les pido disculpas por adelantado. Voy a intentarlo. ¿De qué será esta charla? Ya les dije. El tercer 90% del trabajo. Llegamos al 270% del trabajo. La pregunta que responde esta charla es si son necesarios los usuarios, ¿no? Porque ustedes ya programaron, así que ya está. Ya hicieron lo que querían hacer, ya tienen su programita. ¿Es necesario que alguien lo use? A ver, levante la mano los que opinan que es necesario que alguien use sus programas. Bien, bastantes, 50%. El otro 50% no quiere que nadie use sus programas, que es una posición perfectamente respetable. Y de hecho, tiene sentido. Piensen en el keynote de anoche. Todos esos programas que empezaban con coma. Que lo hacía él específicamente porque él tenía una cosa que a él le interesaba que fuera de una determinada manera y quería que fuera así. ¿Quién más lo usará parte de él? Probablemente nadie. No por lo menos sin alguna modificación. Y está perfecto. Son programas perfectamente razonables, bien hechos, etcétera, que tienen un público de uno y ese uno ya los usa y ya está. Entonces, en ese caso, eso ya está. El código es lo que necesitaban y está listo. El código. ¿Es importante el código para un programa? Bueno, sí. ¿Es determinante el código para saber si un programa va a ser usado por otra gente? Bueno, también. Aunque no tanto. Todos ustedes deben tener, por lo menos, un programa que usen, que si vieran el código, los horrorizaría. Si usan programas que escribí yo, probablemente ese sea el programa que los horrorizaría. Pero es así. Al usarlo, ustedes no saben si el código es bueno o es malo. Capaz que el programa es horriblemente ineficiente, entonces tarda 0,03 segundos en vez de 0,003 segundos. Y ustedes nunca se van a dar cuenta. ¿Es todo lo necesario para usar un programa, que el programa exista, que el código esté ahí? No. Porque ustedes no pueden usar nunca un programa que no saben que existe. Un programa que yo escribí y nunca se lo conté a nadie, ustedes no lo van a usar. El programa que yo escribí, lo guardé en mi computadora, lo dejé ahí, nadie lo va a usar. Entonces, lo primero que necesita un programa, aparte de código, son releases. Necesita que hagan releases de sus programas. Si no hace releases de sus programas, nadie va a usar su programa. Es así de fácil. Hagan releases. No como yo. Yo tengo programas de los cuales jamás hago releases. Por ejemplo, esto me da profunda vergüenza. Este programa tiene más de un millón de downloads. Lo bajaron durante el mes pasado más de 23 mil personas. Mentira. Tuvo 23 mil downloads en un mes. El mes pasado, en septiembre. Bueno, perdón. Hace dos meses. Sin embargo, no tiene un release desde 2012. ¿Ok? Tampoco tuvo un commit durante cuatro años, pero eso es otro tema. Eso está mal. La gente que usa el programa lo usa a pesar mío, no gracias a mí. Y aparte de hacer releases, que insisto, me encanta este aparatito. Hagan releases. ¿Ok? Anuncien los releases. Esto es ya más dudoso. No sé si es necesario anunciar los releases. Esto era más necesario antes. Hoy en día la gente dice, che, instalame tal coso y les baja la última versión y anda. ¿No? Porque decís pip install lo que sea. O conda install lo que sea. O apt install lo que sea. Y siempre tenés la última versión y estás feliz. Antes no. Antes uno tenía que decir a la gente, saqué la última versión de mi programita. Y entonces la gente escribía releases como este y lo mandaba a listas de correo, las publicaba en la web y demás. Me gustaría que miren ese release, ese anuncio de release con cuidado. Lo que dice es, estoy anunciando la versión 1.6.2 de Python Blosk. ¿Qué hay de nuevo? El import NumPy en top level.py ha sido movido a un punto más bajo. Esto hace que Python Blosk sea usable sin necesitar NumPy. Este comportamiento cambió en 1.6.1 y ahora ha sido cambiado para volver al comportamiento anterior. Clarísimo. ¿Qué es Python Blosk? Si ustedes ven este anuncio, ¿pueden usar Python Blosk? ¿Alguno de ustedes sabe qué es Python Blosk? No quiero echarle la web a Python Blosk. Es simplemente el primer anuncio que vi que es de este tipo. De hecho, después les dice, si quieren más información, pueden ver los release notes y si no, pueden ir a ver la documentación a pythonblosk.org. De hecho, en este anuncio, más abajo, había una nota que explicaba qué es Python Blosk, que no me acuerdo. Los releases es como ir al cumpleaños de un primo segundo. No de un primo. No de un primo, de un primo segundo. ¿Por qué? Porque conoces a alguna gente, pero a otra no. Cuando vos haces un anuncio de un release, se lo anuncias no solamente a tus usuarios, gente que ya te conoce y conoce tu programa, sino a gente que nunca supo qué es tu programa. Entonces, queda medio como esto. Anuncio de release. Llego el cumpleaños de un primo segundo y digo, hola gente, me llamo Roberto. Ayer me sacaron la vesícula. Ese es mi changelog. No es cierto. Estaba acá ayer. Saben que no es cierto. Y como que no es una cosa que lleve a entablar una relación con la gente que uno quiere que use el programa. O con los amigos de mi primo segundo. Drake no quiere eso. Veamos el anuncio de release. Una de las cosas más organizadas. Hola gente, me llamo Roberto. Soy primo del que cumpleaños. Y ayer me sacaron la vesícula. Entonces, el orden correcto es, uno saluda, explica por qué está ahí, y después cuenta que le sacaron la vesícula. Y en el caso de un programa, uno dice, hola, estoy anunciando la versión 1.6.2 de lo que fuera. Lo que fuera es un programa que hace tal cosa, y aparte esta versión tiene tal y tal tema nuevo. Y Drake está de acuerdo. También es importante en un release, tener un changelog. Para poner un changelog en el release, lo llaman los release notes, ¿sabes qué es lo que necesitas? Tener un changelog. Hay montones de programas en los cuales no hay ningún documento en el cual esté escrito qué es lo que cambia de una versión a otra. Con lo cual yo quiero encontrar cuál es la versión en la cual se arregló tal cosa. No hay manera de saberlo. Para eso, hagan un changelog. Usen los logs de Git o un archivo de texto dentro del repo. Usen lo que ustedes quieran, pero usen algo y tengan un changelog. Tengan un sitio. A ver, levanten de vuelta la mano los que tienen sitio para sus programas. Bien, ya somos, no, como cinco ahora. Bien, está mejorando. Lo hicieron ahora. Es tentador decir, uso el repo de GitHub. Es una página web, tiene el nombre de mi programa, es técnicamente el sitio de mi programa. Es más, uno puede poner un readme y se vería así. Miren qué lindo eso. Tiene una imagen abajo y todo. El problema es que cuando vos ves el sitio de GitHub de tu programa no se ve así, se ve así. Ves cuántos stars tiene, ves cuántos commits, cuántos branches, releases, contribuidores, la licencia. Y después ves una lista de archivos y directorios, cada uno con la descripción del último cambio que se hizo en ese objeto del file system. Cosa que es 100% inútil para cualquier persona que quiera saber algo acerca de ese programa. Y la otra parte, que es el readme, está abajo. Y no la ven. Porque la gente no va más abajo de lo que le entra en la pantalla cuando abre el sitio por primera vez. Abrís el sitio por primera vez, ves la primera pantalla, decís, esto es una porquería, y te vas. Así que háganse un sitio. No hay excusas para no hacerse un sitio. Hacerse un sitio para un programa lleva literalmente 15 minutos. Pueden utilizar Nicola, que es un programa que inicié yo, y Netlify, que es una cosa que les... Nicola genera sitios estáticos, es decir, que ustedes escriben Markdown, una cosa por el estilo, y les hace un sitio. Netlify se encarga de automatizar la parte de, les hace un sitio. Corre automáticamente todas las cosas. Pueden usar Travis, pueden usar un montón de cosas. O pueden usar Nicola y GitHub Pages, entonces GitHub mismo les hace la página, y les da su dominio .github.io y usan eso. O Nicola y alguna otra cosa pueden usar también. O, bueno, sí, está bien, si no quieren usar Nicola, usen otra cosa que no sea Nicola. Mentira, usen Nicola, getnicola.com. Noten que es un GIF animado, no saben lo que me costó encontrar cómo hacer eso. Después, una de las cosas que tiene que ir a ese sitio, es la documentación. Documentación de su programa. Una cosa importante que muchas veces se deja de lado, es que hay muchos tipos de documentación. Por ejemplo, un tema a tener en cuenta cuando escribís la documentación es si tu documentación es narrativa o no es narrativa. Si tu documentación tiene una historia o no. Bueno, una manera de darse cuenta es fácil. Si empezás a ordenar las cosas en orden alfabético, no es narrativa. Documentación narrativa son cosas como tutoriales, introducciones, ejemplos, cosas así. Cosas que no son narrativas son documentación de referencia, la manpage de un comando, todas esas cuestiones. Eso no son narrativas. Y los programas a veces necesitan las dos cosas. Porque vos necesitas una documentación exhaustiva. Una documentación exhaustiva, porque va a pasar que un tipo te va a decir, che, ¿y cómo hago para que el programa haga exacto? Perdón, un tipo o una señorita va a preguntar, ¿cómo hace exactamente el programa tal cosa? Y vos querés decirle, anda a la documentación y fíjate ahí. Y para eso necesitas que sea completa. Pero una documentación completa es imposible de leer. Entonces la documentación completa, exhaustiva, de referencia, no sirve para aprender cómo funciona. Y ahí necesita una documentación narrativa. Está el tema de cuáles son las documentaciones que son necesarias y cuáles las que no. Por ejemplo, yo escribí para Nicola, el manual empieza, te da media página explicando la idea básica de cómo funciona, y después te dice, no leas más. Si tenés que seguir leyendo esta documentación, me equivoqué yo y tengo que arreglar algo en el programa. Porque realmente, para un uso básico básico, podés aprender a usarlo en 20 renglones. Si necesitas más, hay otras 43 páginas de documentación. Pero en una de esas, hay otros programas que con los 20 renglones alcanza. En esa voz está haciendo una herramienta gráfica, un sitio, lo que fuera, y sos tan bueno haciendo user experience que realmente podés explicarlo en media página. Y esa es toda la documentación que necesitas. En cuyo caso no vale la pena que gaste el esfuerzo en hacer documentación de referencia, exhaustiva, etc. Mi idea con esto es que uno tiene que hacer múltiples cebollas. Una cebolla que tiene, ¿cuál es la característica distintiva de la cebolla? La cebolla tiene capas. Entonces, a veces vos tenés que hacer una documentación narrativa que tenga varias capas, en las cuales tenés una capa muy cortita, que es cómo lo instalo y hago una cosa básica. Una más complicada, que es cómo extiendo el programa. Una más complicada que sea. Esto te explica cómo hacer para modificar la parte interna de este programa, de manera de cumplir con los estándares de coding que yo tengo y agregarle unit test y toda la cosa. O por otro lado, para una documentación de referencia, en una de esas querés tener una documentación que te explique la línea de comando, una documentación que te explique todas las interfaces internas que implementan todos los módulos de todos los plugins de toda la cosa, que va a ser mucho más grande, pero no todo el mundo necesita esa. Tengo calor. Las luces del escenario. Otra cosa importante, si ustedes quieren que... Volvamos a la pregunta inicial. Si les interesa tener usuarios, si les parece que los usuarios son una cosa necesaria para su programa, es que los van a querer contactar a ustedes. No específicamente a ustedes, sino al programa. O sea, si ustedes escriben un programa que se llame X, ya existe, pero bueno, vamos a ver que le ponen X2, y la gente lo va a usar y va a decir, oh, quiero ponerme en contacto con alguien que sepa de este programa para que me ayude porque tengo un problema. Hace muchísimos años que la respuesta para cómo te pones en contacto con los creadores de algo en Internet es e-mail. Lamentablemente me ha llegado la noticia de que la gente menor de 30 años no manda más e-mail. Entonces, no funciona. Por ejemplo, una de las soluciones que se usa habitualmente es, hay una lista de correo. Suscribite a la lista de correo y preguntá ahí y la comunidad te responderá. El problema es que cuando vos te suscribes a una lista de correo, es un compromiso, es como decían en la charla de anoche, la energía de... Ah, ¿cómo se llamaba? Energía de activación. Es muy alta, porque vos tenés que hacer una cosa que te quedás comprometido, vas a recibir correo periódicamente durante N tiempo, y si no querés más tenés que acordarte de suscribirte, y es un lío. Entonces la gente no hace eso. Así que, si saben alguna cosa mejor, después estoy aceptando respuestas afuera. Yo me conformo con Google Groups, pero tengo la sospecha que Google lo va a matar en cualquier momento y va a dejar de funcionar. Siguiente cosa. Issues. Su programa tiene bugs. Su programa tiene problemas. Su programa le faltan cosas. La gente le va a pedir que su programa haga cosas que su programa no hace. Respondan cuando les... Primero tengan un Issue Tracker. ¿Ok? Pero como supongo que todos tienen los programas en GitHub o en GitLab, ya tienen un Issue Tracker gratis. Así que, listo. Mírenlo. Y cuando le ponen Issue, respondan. No como yo. Acompáñenme para ver esta triste historia. Esto es un comentario que nos llama Stoggy, que dice, cuando corro RCT su PDF con menos menos fit, menos literal, menos mode, igual shrink, no funciona. Perdón. Lo dijo el 30 de noviembre de 2015. Es más, un poco más tarde, el amigo Stoggy dice, si ponemos fake with igual false en la línea 729 de flowables.py, anda. No tengo idea si rompo otra cosa, pero con eso anda. Tenía razón. Ese es el fix. ¿Ok? Me dijo cómo arreglarlo. El 30 de noviembre de 2015, a la tarde. Eso es un escrillo de hoy en la mañana, ¿ok? Literalmente lo arreglé el 14 de noviembre de 2018. Antes de que cumpla tres años el Issue. Este es el mismo programa que no tiene releases desde 2012. Con lo cual, la línea de tiempo es así. 2012, hago un release. 2015, hay una pobre persona usándolo y tiene un problema. 2018, perdón, una pobre persona usándolo, hay un problema. Me dice cómo se arregla. 2018, le digo, gracias. No, no hagan eso. Por último, el último tema importante es la organización. ¿A qué me refiero con eso? Si su programa tiene muchos usuarios, y ojalá los tenga, y ojalá aparte de eso tenga mucha gente que quiera ayudarlos ustedes con su programa, van a terminar creando, aunque ustedes no lo quieran, una organización ad hoc. ¿Qué quiere decir eso? Es una organización de seres humanos. Es un grupo de gente que se une para lograr un fin común. La única regla que tienen que tener ustedes, como persona que empezó a crear el programa, es ser generosos. Si alguien está tratando de ayudar con el programa, no le pongan barreras al cohete. No le digan, ah, sí, mandame un parche y yo después veo cómo lo meto. Denle commit en el repo. No es la NASA esto. Total es git, le pueden volver para atrás. Bueno, no, se hace menos mero force y capaz que no puede. Pero bueno, no importa. Denle derecho a hacer PRs, no le den commit en master o algo. Pero sean generosos. Dejen que la gente tome responsabilidades. Si ustedes impiden que la gente tome responsabilidades, la gente no las toma. Y cada responsabilidad que no toma alguien más es una responsabilidad de ustedes. Y, bueno, no sé ustedes, pero yo tengo muchas ya en la vida diaria y no quiero asumir más responsabilidades de las necesarias. Entonces, sean generosos. Dentro de lo posible, aléjense personalmente de las cosas. Por ejemplo, GitHub tiene organizaciones, con lo cual no hace falta que el proyecto esté en, en mi caso, barra R, al Sina, barra, nombre del proyecto. Creen una organización con el mismo nombre del proyecto. Perdón. Creen una organización con el mismo nombre del proyecto y pónganlo ahí adentro. Entonces, que llame proyecto, barra proyecto. Y hagan que la otra gente sea miembro de la organización y les dan el derecho de entrar. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Voy a decir lo mismo que digo en todas las charlas. Esto me lo explicó una profesora mía. Si yo explico una cosa y digo, si tienen alguna pregunta y nadie levanta la mano, hay solamente dos motivos posibles. Motivo número uno, soy un grosso, expliqué todo bárbaro, no les quedó ninguna duda, cubrí el 100% del tema y nadie tiene nada para hacer al respecto. O segundo, no entendieron una goma. Y, como me dijo mi profesora, vos no sos tan grosso, Roberto. Así que, por favor, una pregunta antes de que me sienta mal. ¿Ninguna? Bueno. Ah, ¿perdón? Ah, no te veía. Bien. Para alternativa al mail, cosas como Slack o estos chats nuevos de... Alternativa a mail, Slack, o estos chats nuevos que usa la gente joven. Slack me parece un compromiso más grande. Te unís a un canal de Slack. O sea, quiere decir que en el teléfono te va a sonar cada vez que alguien hable ahí, salvo que lo mutees. Después, chat, qué sé yo, tipo Discord. No sé, mi hijo usa Discord. No sé cómo se usan esas cosas. Es como si me dijeras abrir un Snapchat del proyecto. No, no. Tal vez hay proyecto con Snapchat, no lo sé. Bueno. Perdón. Emiliano. ¿Alguna sugerencia para... ¿No querés mantener más un proyecto? Si estás cansado, pero bueno, tiene una comunidad que... ¿Cómo me voy? ¿Pysentation? Ok. Me pregunta Emiliano, ¿hay un proyecto que no lo querés mantener más, pero hay una comunidad y no querés seguir laburando en ese proyecto y sugerencias? Bueno. Hay dos maneras de despedirse de una fiesta. Una es lo que se llama la despedida irlandesa, en la cual uno agarra y se va. Y la otra es la despedida inglesa, en la cual uno va, saluda a todo el mundo, le dice gracias por recibirme, y qué sé yo, y después se va. Pero si uno se quiere ir, se va. Lo que uno no tiene que hacer es quedarse en la fiesta nada más que por compromiso. ¿Ok? Yo he hecho ambas cosas. En algún proyecto lo que hice fue setear una organización y buscar gente que me ayudara y que se hiciera cargo y conseguir un nuevo maintainer y decirle, listo, ahora él es el maintainer, cualquier cosa le preguntan a él. Y en otro simplemente no hizo un realicio durante seis años. Las dos cosas son válidas. Porque lo importante es que si vos no querés laburar en un proyecto, no vas a laburar en un proyecto. No te mientas. Muy bien. Sí. Tengo un problema que no te escucho. ¿Podés acercarte? Me lo decís un poco más acá. O sea, sí. Sí. Organizaciones por ahí por ahí lo que hacen es sugerir un tag en el tag 8. Entonces, por ahí si me da un issue o no es algo que se va o puede ser algo que hay que consultar lo que no está como un blog. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Ok. Es una muy buena idea que si alguien tiene una cosa que no es un bug que es una pregunta o lo que fuera en vez de decirle suscriptor a este correo decirle poner un tag y poner un tag y que la gente del proyecto esté suscripto a ese tag entonces lo recibís y lo respondés. Es una excelente idea. De hecho, la voy a poner en práctica. Millón de gracias. Ya valió la pena para mí venir a dar la charla. ¿Alguna otra pregunta? Ya me siento bien. Ya me preguntaron cuatro cosas y ya estoy bien. Así que no es por compromiso. Pero si tiene alguna pregunta encantado. ¿No? Bueno, listo entonces. Muchas gracias por venir.